Las noticias del comercio de shopping con Maricarmen Sánchez. Muy buenas noches, Maricarmen. Buenas noches. Bueno, hoy nos centramos en una de las que quizás se está convirtiendo en una tendencia de moda para el tiempo de ocio y más en el sitio donde nos encontramos, con la meteorología tan maravillosa que tenemos. Cuando llega la primavera, además, que parece como que huye la vida en el campo. El gardening, la jardinería, ¿verdad? Tema de esta noche, en nuestra categoría de hogar tenemos muchas propuestas que hacer a nuestros espectadores. Pues sí, vamos a hablar un poquillo sobre por qué no nos atrevemos o por qué no nos iniciamos en el cultivo de árboles frutales. Y cómo no y por qué no, cuando tenemos aquí en Antequera a uno de los expertos que es viveros moscosos, que nos ofrece una amplia gama y que incluso exporta estas plantas frutales a toda la costa del sol. No es difícil cultivarlas y por qué no hacerlo. ¿No podemos atrevernos? ¿Qué puede pasar lo máximo? ¿Que se nos muera? Pues vamos a atrevernos. Sin duda es un pasatiempo que da mucho a uno mismo, que nos aporta mucho bienestar y que en sus más de 80.000 metros de exposición y en sus 2.500 de espacio que tiene enfrente del parque de bomberos de aquí de Antequera, podemos encontrar desde la planta ya crecida, desde pequeñas flores o sencillamente si queremos iniciarnos desde el principio podemos comprar directamente las semillas y aparte adquirir todas las herramientas y artículos que necesitemos para el cultivo. Es sin duda un pasatiempo que nos va a aportar mucho a nosotros como personas y que por cierto, una persona que cultiva una planta siempre se tiende a sentir muy bien con uno mismo. Bueno, Viveros Moscoso, que además los que llevamos un tiempo en Antequera lo conocemos porque además hacen ya dos generaciones de profesionales del mundo de la jardinería. Exacto, hace más de 30 años iniciaron esta empresa que en el principio era solo Viveros Moscoso el padre y ahora después de 30 años de experiencia son los dos hijos los que gestionan el grupo Moscoso que integra Viveros Moscoso y Jardinería Guadalhorce. Bueno, en nuestra sección de jardinería que la incluimos dentro de la categoría un poco mayor que es la de hogar y también tenemos algunas propuestas de mascotas ahí también ¿qué más ofertas o propuestas hacemos esta noche, Mari Carmen? Pues podemos también con un poquito de decoración, ya sabemos que las plantas juegan un papel muy importante pero también podemos hablar de las lámparas, tenemos en Hiperlámpara ofertas desde 40 euros por comprar un ventilador de techo con luz, podemos también llegarnos y preguntar en David Morán a ver qué pueden ofrecernos para decoración o a las tiendas desde Antequera. Bueno, pues decoración, mobiliario, todo para nuestro hogar que también lo pueden encontrar en nuestra página guaylas4esquinas.com y en nuestras diferentes guías de profesionales tanto en la revista como en la tele como en el periódico Viva Centro de Andalucía. ¿Alguna cosa más de hogar que nos propongas? Pues sí, si nos animamos ya a comprar un hogar en sí porque no nos podemos pasar por inmobiliario torcal, tiene muchísimas ofertas y publica diariamente ventas tan interesantes como pisos en las calles Olla por 87.000 euros o uno en calle Niña de Antequera por 107.000. Son ofertas que uno no puede perderse y ¿por qué no? Si ya no vamos a iniciar en la decoración de un hogar, hagámoslo de uno nuevo. Muy bien, bueno, pues ya lo saben, la noticia del comercio. Mañana más, Mari Carmen, muchas gracias. Gracias. Más propuestas de otras categorías. Mañana nos vamos a ocupar, por cierto, de la declaración de la renta y de las buenas asesorías que existen en nuestra tierra, en nuestra ciudad, para que usted se encuentre perfectamente asesorado. Seguimos con más cosas aquí en las cuatro esquinas. No se vayan.